¡Vota a conciencia! ¡Vota a inteligente! Daniel Linares, 102 Centro Democrático Un grupo de infantes de marina rescataron a dos venezolanos cuando cruzaban el río Arauca huyendo desde Venezuela por la grave crisis que atraviesa ese país Los venezolanos fueron detectados y rescatados por unidades de la Infantería Marina Colombiana que realizaban operativos de control en el río Arauca Los gritos de auxilio alertaron a los patrulleros quienes acudieron al lugar y prestaron las labores de salvamento a los dos venezolanos Gracias a Dios que estaba la Infantería Marina Colombiana cerca de la situación y él gritó la voz de auxilio a los infantes y ellos hicieron un buen trabajo que nos rescataron Al parecer la grave crisis que se presenta en Venezuela y los controles en la frontera motivaron a los hombres a tomar la decisión de atravesar el río Arauca nadando hacia territorio colombiano Desafortunadamente hay muchos venezolanos que se encuentran en condiciones de ilegalidad y tratan de atravesar el río por cualquier medio para no utilizar el paso fronterizo que está habilitado en el puente internacional Estos dos ciudadanos se encontraban nadando por el río uno de ellos sufrió un calambre, el otro trató de socorrerlo y en ese momento los dos estaban en una situación de emergencia y gracias a Dios pudimos prestarles el socorro en el momento adecuado